Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Aquí el SaldaCoke777 y bueno, les traigo este nuevo vídeo de cómo ayudar a que no se te descomponga tu botón Home Bueno, en esta forma hay dos maneras, una que ya viene con IOS 5 Bueno, si pueden alcanzar a apreciar, ahí se ve un circulito Lo presionamos y en esto nos da gestos, favoritos, inicio, dispositivo Gestos nos da 4 gestos, nos podemos regresar, favoritos, también hay pellizcar Nos da dispositivo, girar pantalla, bloquear pantalla, agitar, bajar volumen y subir volumen Bueno, también nos da en inicio, que nos manda como si fuera el botón de Home Bueno, si le presionamos dos veces nos sale la barra de abajo Bueno, para esto tenemos que ir a ajustes, nos tenemos que ir a general A accesibilidad y nos vamos a CC Touch Bueno, aquí lo podemos activar y podemos crear nuestro gesto que queramos En este caso yo no voy a crear ninguno Y bueno, también hay otra forma, sin presionar el botón Home Que es mediante un tweak Que se llama Activator Este, bueno, esto nos permite también el que queramos Ustedes aquí eligen, en este caso yo ya tengo uno elegido Bueno, es este desde abajo Tengo el botón de inicio Y bueno, como podemos ver, no voy a presionar el botón Home Y nos saca inmediatamente Es muy bueno porque ya estos dispositivos se andan descomponiendo el botón Home Y bueno amigos, esto fue todo Suscríbanse, like, comenten y hasta la próxima Bye